Recomendados Rock Under C.D.A. Parásito M.U. De Río Cuarto Córdoba con un estilo musical Pan Rock Hardcore influenciado por el rock de los años 70 y 80. Este quinteto musical defiende el proyecto hace más de 20 años compartiendo escenario con un sinfín de bandas locales y también artistas referentes como Mal Momento, Dos Minutos, Masacre, entre otros. Nos comunicamos con Octavio, cantante de la banda, para consultarle con qué canción se define Parásito M.U. y por qué. El tema que presenta hoy en la banda sería Sátirus, habla moramiento hacia la muerte, tratando de esquivar el dolor de un viaje interno con los míos. La banda siempre tuvo letras sociales, como también más extremas, de libre interpretación, digamos, influencias de películas de terror, qué sé yo, romantizando lo oscuro, lo que había, me gustan prácticamente todos los temas. Pero bueno, hoy se lo dedico a Sátirus. El próximo mes se van a estar presentando para festejar sus 20 años de carrera. No te olvides de seguirlos en sus redes sociales para enterarte de todo.